La semana pasada, el jueves, que justo tuvimos otro evento, cumplimos dos años, entonces decidimos esta semana hacer una feria para este cumpleaños, este festejo, para que la gente venga a conocer y venga a ver todos los plantines y toda la producción que tenemos. Porque es como siempre digo, la gente viene a las ferias a ver el producto final, las flores crecidas, lo hermoso, el cáptu con espinas, pero todo el trabajo que lleva es lo que fueron haciendo ellos durante estos dos años para que el vivero esté así. Ahora son diez chicos, bueno, y está Dani y yo como coordinadoras. Este es un trabajo cooperativo, es cooperar con el otro, es respetar el rol que tiene cada uno, porque los tienen, cada uno sabe qué es lo que tienen que hacer en el momento del trabajo y en la feria. Entonces se ve, se percibe en las ferias y en el trabajo cotidiano de que nadie se mete en el rol del otro, porque es su puesto de trabajo, donde se respeta y donde también se acompaña y cuando hay roles que se tienen que ocupar, ellos son los encargados de ocuparlo, pero son flexibles y son predispuestos, nunca van a hacerte mal la cara, no, al contrario, o sea, siempre están ahí ayudando y poniendo lo mejor para que este vivero funcione. Tenemos gasaña, que es una promoción, aparte de las petunias y de los conejitos, que es 8 por 100 pesos, si no cada una 15, y los conejitos y las petunias salen 12 por 100 pesos, si no cada una 10. Y después tenés, por ejemplo, plantas aromáticas, que salen 30, y hay de mucha variedad, digamos, accesible en los precios. La semana estamos trabajando y obviamente estamos a disposición de la gente. Durante este tiempo hicimos unos turnos alternados para no estar siempre por la mañana, porque hay gente que a la tarde puede venir. Así que estamos los lunes a la tarde, de 2 a 5 y media, los martes, jueves y viernes están a la mañana, de 9 y media a 12, y otra vez los miércoles estamos a la tarde. Primero, y que es lo que tenemos que hacer, es que ellos cobren su parte, porque son ellos los que están trabajando durante la semana y que puedan ser distribuidos, digamos, lo de las ferias, que en realidad se junta bastante. Y después tenemos que pagar todo lo que vamos, la materia que vamos utilizando, obviamente. Las macetas, la tierra, los plantines, nosotros no hacemos siembra. Hacemos con los plantines de germinación, los ponemos en las macetas chiquitas. Todo eso hay que pagarlo para poder también crecer.